Hola a todos, soy Stig y estamos aquí en un nuevo vídeo Vamos a hacer el Intenta no reírte challenge con Joaquibum y con Stig Y nos vamos a poner cosas Bueno, nos vamos a poner vídeos de risa Y a ver quién aguanta más con el agua ¿Por qué llevas la camiseta al revés, tío? Esa es la pregunta que yo me hago siempre No me chupo mucho la botella, me doy un poquito de... Me he estragado, ¿no? Venga, venga Que tengo ya se me ha propagado No me voy 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 Es una rabia genial Ay no puedo como Estoy super nervioso Venga Pero man que mira Que es eso Que es eso Tio ni una mamá mas Vamos 1 a 0 eh Tiene de puta Tiene de puta Que rio Tiene de puta Tiene de puta 2 a 0 eh Venga Ay Mi zapatilla Tiene de puta Tiene de puta Tiene de puta Tiene de puta Un video Guapisimos Aquí Vegeta777 Que no lo tengo en directo De planeta Vegeta Es porque Ha muerto Conegte A mi es exacto Que le ha pasado Antes de comenzar el episodio, ha muerto el tigre, también el tigre, creo que ha muerto. ¿Quién? Pero no soy el mechicista. Me ha entrado con el ojo, me ha entrado tu saliva en el ojo. A ver, Martanilla, primero que todo, mi cabello es real. Pero no que soy el ojo, ¿no? Obrick a ti nena. Cosmetic, Howdy. Obrick a ti nena. Obrick a ti nena. Canta. Obrick a ti nena. A una. ¿Viste acabe? ¿Qué es eso? Amor, ¿eh? ¿Vas a dar un poquito más serio? Música Bueno hasta aquí el video Pasaros por el canal de Juanqui que estará en la descripción en su cara Te odio mucho, me has llenado mucho Uy gente La moneda mía Hasta luego que me queda 7 segundos de video Olf The fuck Ya